Bueno, Shalom y bienvenidos a todos. De nuevo habla Razzanoso Teferri, reportando para la Sociedad de León de la Trío de Judá. Y bienvenimos a todos a nuestros canales en YouTube, LJ Society Español, LJ Society Issachar. Mencionamos que es jueves, abril 27, 2017. Son las 8.30 minutos AM. Bueno, corta presentación. Disculpen, siempre decimos lo mismo y resulta no serlo. Esperemos que así sea. Tenemos cosas que hacer, pero más importante es tomar un segundo para traer al frente este reportaje. Así es de que vamos a rápidamente leer lo que contiene este documento aquí que encontramos en pantalla. Y pues mencionamos que esta va a ser una traducción improvisada, aunque es sencilla. Empieza diciendo, Kaili Selassie visita Atlanta, tumba de líder de derechos. Y aquí en el título dice, el emperador etíope pone, a ver, vamos a ver, vamos a ver, no recuerdo cómo se dice esa palabra. Y esto es lo que utilizamos, aunque no crean muchas palabras, no sabemos cómo traducir. Y o muchas palabras, ni siquiera sabemos cómo se dicen. Entonces aquí dice, guirnalda. Y pues desafortunadamente, aunque hablamos español desde que empezamos a hablar, es nuestra lengua principal. Nunca fuimos estudiados en el español y nunca vivimos en México. Así es que por esta razón no sabemos, pues, cómo se podría decir. Es decir, muchas palabras que son correctas o formales no las sabemos. Y el español que hablamos es muy limitado en el sentido que uno dice, oye, pásame aquella cosa que está allá. Entonces, voy a demostrar mi rostro para decir esto porque es un fracaso de nuestra parte, pero pues, ¿qué sabemos? No sé cuándo, eventualmente me di cuenta de que muy limitado nuestro español en particular por mi experiencia, pero, pues, podría generalizar y decir, muy limitado, limitada la comunicación que tenemos entre nosotros quienes estamos en reunión. Es decir, yo crecí en la situación en donde uno dice, oye, tráeme aquella cosa que está allá. Ey, tráeme eso que pusiste aquí, o que pusiste arriba de esa cosa. No he dicho nada, o sea, ey, ¿a quién me refiero? Puede ser cualquier persona. Y, pues, la cosa es de que si hay una persona en el cuarto o en el lugar, pues, todavía se puede, o sea, justificar un poco, pero, pues, es mejor dirigir la comunicación con exactitud, pues, para que no haya complicaciones. Entonces digo, ey, ey, tú, tráeme esa cosa, cual cosa, no he dado descripción de nada, que está allá, a dónde está allá, al lado de donde puse esto. O sea, no tiene expresión. No sé, así crecí. Entonces, pues, no es excusa, pero sí es verdad cuando digo que muchas palabras nunca he usado, nunca he escuchado. Y, pues, aparte de todo esto, nuestro español es muy limitado, al menos donde crecí. Y leer y escribir, pues, fue algo natural, siendo que, pues, hablo la lengua, pero jamás he tomado una clase o no lo he practicado al nivel que se requiere que uno haga las cosas, pues, lo más formal posible. Habiendo dicho eso, pues, ya olvidamos esa palabra que, la cual buscamos traducción a ella. Y es la única palabra que buscamos, porque sabíamos que, pues, lo demás es prácticamente muy sencillo. Guirnalda. Así es de que, guirnalda fue la palabra esta. Ahora regresamos a el papel o, pues, la imagen esta que repasábamos. Dice entonces, guirnalda, guirnalda. El emperador etíope pone una guirnalda en la tumba o en el ataúd, no sé cómo se diría, del Dr. Ray, del Dr. King. Bueno, habiendo dicho eso, dice, Atlanta, Georgia. Es una ciudad dentro del estado, de un estado dentro de los Estados Unidos de América. Dice, el emperador de Etiopía pone o acuesta o pone encima una guirnalda sobre la tumba del ya pasado líder de derechos civiles. O ya, es decir, ya ha muerto, pues. El reverend, Dr. Martin Luther King Jr., ayer, o sea, sobre la tumba del ya pasado fallecido líder de derechos civiles. Y reverend, es decir, como pastor, se podría decir, creo que se puede decir, no estoy seguro. Martin Luther King Jr., ayer, el día de ayer. La carta sobre las flores contenía un sencillo o simple, una simple inscripción escrito a mano. Dice, Haley Selassie I, emperador de Etiopía. Eso fue lo que estuvo escrito en la nota. Dice, yo, oh, disculpen, dice, Selassie paró brevemente en Atlanta o hizo una pequeña pausa. Se altó en Atlanta mientras iban camino a Kate Kennedy desde Washington. Dice aquí, yo lo encontré muy necesario el acostar o poner una guirnalda sobre la tumba del Dr. King para que nosotros podamos recordar sus, y otra vez disculpenme si me perdí en, ¿cómo se dice? Perdí la atención y pues no mantuve el teléfono directamente en la pantalla, o al menos a la vista. Como les digo, es nuevo esto, utilizar estos aparatos, así es de que voy a guardar eso en la conciencia para hacer un mejor trabajo y no olvidar que estamos presentando la imagen esta al público, a la audiencia. Así es de que continuamos, dice, para recordar los hechos y contribuciones a la historia y sus triunfos y el honor, y hacer honor al padre y a su esposa. Esto es lo que dice el emperador. O dice el emperador. O el emperador dice. Él también visitó Dr. King's Alma Mater. No sé qué signo, Alma Mater. No sé qué, quizás es un nombre, un título. Él también visitó Dr. King's Alma Mater Morehouse College. Pues un colegio en Morehouse, me imagino, la ciudad o algo así. O el nombre, where he received, donde él recibió un, un, pues, un diploma, un degree, un degree, un, no sé, un doctorado en leyes, honorario. Ahora continúa diciendo, Selassie, ruler, o sea, como, quien regla, 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 regla. Eh, otra vez, como que me falla, me disculpó, no sé qué está sucediendo. Ah, pues, el, eh, quien tiene el cargo sobre 24, 24, me voy, miren, voy a tomar un segundo para buscar esa palabra, porque se me hace mucha casualidad que, que algo tan sencillo como esto no me, no me venga a mente. Regla, regla, pues, regla es que no, no, sí, creo que mencioné regla, pero es que no, no se escucha apropiado el decir regla. O sea, o sea, que reina sobre 24 millones de, de etíopes, eh, aterrizó o llegó en Dublin's Air Force Base. Fíjense, dice, arrived, y arrived no se traduce en, en aterrizó, porque aterrizó, me imagino que es en referencia al, al haber venido de, de arriba. Y, en, y, pero sí quedó porque resulta que, que, pues, llegó al, al, a la base de las aerofuerzas Dublin. Dublin, en, en, a bordo, o, en, cerca, cerca de Marriata, eh, a bordo, un avión del gobierno, italiano, y acompañado por el, por, pues, el, host of Ethiopian, eh, por un grupo de, de oficiales etíopes y americanos, dice aquí. Incluyendo a William O. Hale, embajador de Etiopia, y dice aquí, eh, muchos cienes de personas, pues, eh, bienvenían a Selassie en el, en el cementerio. Incluyendo el padre de Dr. King, es decir, el reverend, el pastor Martin Luther King Sr., es decir, el junior, es como el, el, el hijo y el senior. Es el, el, el señor, pues, el, el mayor. Y continúa diciendo, vamos aquí, ay, su esposa, ay, la esposa, dice, yo siempre voy a, pues, apreciar o valorar esta asociación. Con, 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 eh, el colegio Morehouse, dice el emperador. Lo es muy evidente que, que, que ninguna gente, ningún pueblo puede moverse adelante sin, eh, faltando educación, o sin la educación. I have set my primary, he establecido mi primaria, eh, pues, eh, trabajo, no, como, eh, task. Eh, mi primero, mi primer trabajo, eh, el, ex, la expansión y el mejoramiento de la educación de nuestro país. Me imagino que es lo que dice esto, esto es lo que dice Jali Selassie, primero. Y con eso finalizamos, esta terrible, pero, pues, necesaria, eh, lectura, traducción de este documento que encontramos aquí. Y, ahora, habiendo dicho eso, voy a, eh, comunicar otras imágenes que, que habíamos acumulado. Y, ahora, habiendo dicho eso, ah, disculpen, aquí la tenemos, eh, bueno, antes, eh, tenía esta preparada, pero, antes de ver esa, vemos aquí otra imagen de su majestad imperial, pues, eh, poniendo el, la guirnalda. Y, pues, doy gracias al más alto, porque hemos aprendido una nueva palabra, guirnalda. A ver, vamos a ver si aparece algo rápidamente. Uh, hubiéramos utilizado este. Parece que aquí hay más. Bueno, haremos esto. Vamos a continuar. Dice, aquí es donde nos quedamos. Ah, no, dice, me disculpo, parecía que decía más cosas, pero es lo mismo. Bueno, con eso es suficiente. Esta es la imagen, el emperador poniendo la guirnalda, como podemos ver, ahora, a donde nos dirigimos. Ven aquí. Esto, es una invitación. Que dice, dice aquí, en celebración del cumpleaños de su majestad imperial, Haley Selassie I, dice, El bajador etíope y la señora Tashoma requiere o les pide de gusto, de placer, el acompañar de la compañía de, y no sé qué dice aquí, pero lo dice Martin Luther King. O sea, el mismo del quien hablamos. Dice, en una recepción en sábado el 23 de julio de las 6 de la noche. De las 6 a las 8 de la noche. Y pues, aquí dice, aquí hay un número, no sé qué dice aquí abajo. Y acá arriba está sellado Julio I, 1966. Y aquí está el símbolo del león conquistador de la tribu de Judah. Ahora, ¿por qué es importante esto? Bueno, ahorita que me estoy dando cuenta, quizás no sea el mejor tiempo para introducirlo, pero, pues, sí es necesario mantener, aunque ya quebramos nuestra promesa, pero, pues, regresar a lo que habíamos quedado. En lo que se puede, hasta el exento que se nos permita. Ahora hacemos la conexión de lo que hemos repasado con la celebración que nosotros tenemos, pues, ya lista para el 5 de mayo, mayo 5. Para recordar, pues, ese día que debe de ser guardado como festivo, gran fiesta, aniversario etíope. Es decir, el día de nuestra independencia. Y, pues, ¿cómo conectamos esa fecha, 5 de mayo, con lo que leímos? La única razón que hay siquiera la posibilidad de pelear derechos civiles es porque con Etiopía, pues, visible ante los ojos seculares, gente negra tiene un lugar donde podemos, pues, pues, declararnos, o sea, humanos, respaldados por un gobierno que es reconocido internacionalmente. Es decir, es el lugar que nos respalda para poder nosotros pelear por nuestra libertad en ser recibido y aceptado como humano y tratado de la misma forma. Entonces, es 1941, 5 de mayo, en el cual se demuestra que hay pueblo negro que no es inferior y que a pesar de las atrocidades e injusticias que los pueblos europeos ejercieron sobre ella, Etiopía, está en la voluntad de Jehová, nuestro Dios, creador de todo que es bueno, guardar la gente original libre de la mentira que es inferior por cualquier razón, ya sea falta de progreso en aspectos del gobierno interior, como lo quieran describir. Etiopía nos ofrece la evidencia y sostiene el clamo que gente de color son capaces e igual y en algunas ocasiones más capaces de obtener, pues, obtener eso que llaman civilización y ser civilizados y demostrarse al nivel del hombre, del humano, así como todo otro hombre debajo del cielo, debemos ser vistos como iguales ante los ojos del hombre como lo somos ante los ojos del cielo. Entonces, es muy importante hacer la conexión porque es Jalí Selassie primero el sello y la señal que trae al frente la revelación, las nuevas al pueblo y a los pueblos o las naciones europeas que hay consecuencias por haber hechole mal a un pueblo negro. Así es de que la promesa que se le hace a Abraham de que debía tener por seguro que su pueblo habría de ser en servidumbre o esclavos por 400 años y todavía más que al cabo la iniquidad de aquellos todavía no finalizaba. Ahora su majestad imperial Jalí Selassie primero guarda la libertad etíope y demuestra que Etiopía nunca fue colonizado, nunca fue conquistado y desde el principio al final está presente y ha sido el mismo pueblo protegido por las fuerzas de arriba sobre el mal de acá abajo en misericordia y gracia que nos entrega el creador que es bueno y pues demuestra que hay consecuencias con aprovechar de un pueblo pobre y un pueblo quizás indefenso y aunque sean de color iguales porque el cielo así los reconoce. Y de este entonces aunque pues revoluciones y todo eso ya habían iniciado aquí en el oeste pero pues él es Jalí Selassie primero es pues el sello de que pues lo que le han hecho a estos se les hará a ustedes o sea cosa que no había sucedido hasta ese entonces y pues continúa después de 1941 mayo 5 continúa la parte la faz más más pues horrible de la segunda guerra mundial es decir hasta el momento más o menos los primeros países que Alemania había iniciado en su conqués entonces el inicio los países a los cuales inició Hitler es decir el gobierno alemán a incluir en su nuevo imperio ellos suponían es decir los países que invadió Alemania al principio eran países que no tenían mucha resistencia en algunas ocasiones alegres y muy contentos de ser incluidos o anexados a lo que es el imperio alemán pero después de estas fechas llegó pues las fuerzas alemanes a la puerta de gobiernos que no necesariamente estaban completamente de acuerdo con tomar parte en pues las prácticas de Alemania y pues ahí fue cuando se dieron cuenta que hoy es ese día del cual habló su majestad imperial Jalicelasi primero ustedes creyendo que esto no habría de llegar a sus puertas y aquí está y pues esa es la conexión aunque hay mucho más que decir con eso pues pausamos respecto a esto pero finalizamos ahora diciendo otro detalle que es de gran significancia el hecho de que este Martin Luther King Jr no estamos aquí para hablar de sus errores todos los cometemos pero recibió invitación desde parte de Etiopia por el embajador Etiope en los Estados Unidos para participar en la celebración del cumpleaños de su majestad ahora dos años después de esa invitación que nunca respondió fue asesinado no digo que una cosa está pues atada con la otra pero algo que considerar entonces es muy importante darnos cuenta que este tipo Martin Luther King Jr fue el mismo que decía tuve un sueño tuve un sueño así como lo dice en Jeremías creo que capítulo 23 pero lejos de la palabra de Jehová aunque sí utilizaba las escrituras pero las mezclaba de tal manera que que pues debes de llevar al pueblo al monte de santidad es decir a Etiopia y pues no podemos decir que no estaba consciente del emperador Jalí Selassio I al menos la evidencia no sostiene esa posición pero pues a la vez quien sabe quizás nunca recibió la invitación quizás nunca supo quizás nunca le platicaron quizás el Rastafari no había desarrollado al nivel y no es para hablar mal de Rastafari pero o sea todo es un proceso y toma tiempo toma tiempo pues en ese tiempo no estábamos pues adecuados y preparados como para traer la noticia de tal manera sin embargo pues no podemos decir si sabía él o no pero no asistió no respondió a la invitación y desvió al pueblo negro debes de decirles aquí un emperador un rey de reyes negro en Etiopia pues dirigió la marcha de la populación o las multitudes negras a Hachiton D.C. es decir Washington D.C. la capital de los Estados Unidos de Norteamérica y pues que podemos decir no era tiempo pues y de vez de librar al pueblo y ir en camino correcto pues nos dirigió a Egipto en su búsqueda de obtener respuestas acerca de un cheque que votó es decir un cheque que le dieron y marcaba no suficientes fondos y pues se convirtió en una cosa de dinero y soñó y soñó pero como dijo el hermano Yaddon nos podemos despertar porque para algunos de nosotros se ha convertido en una pesadilla y pues que necesidad y ahora me dicen que el sueño que yo debo tener que yo no tuve me dicen que quien dijo que tuvo el sueño no tuvo el sueño ni siquiera era su sueño o sea por favor que hacemos pues éxodas éxodo